Te cansé de rogarle, te cansé de decirle que yo sin ella te pego al vuelo. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida me perdía el carismo profundo y negro como mi suerte. Y si añade lo mío a un espíritu carismo, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. No te acantó en los ojos, alce a mi copa y brindé a un rey. No podría despaciarme Que era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi ropa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor